Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Platico que el servicio de transportes eléctricos del DF dio prórroga a usuarios del tren ligero para el uso de la tarjeta multimodal. Tendrán hasta el próximo 20 de enero para adquirir la tarjeta en tanto... y en tanto la adquieren podrán hacer uso del servicio de boletos magnéticos. Eduardo Venadero, director del organismo, consideró que la decisión ayudará a que los viajeros se familiaricen con el uso de la tarjeta multimodal. Y en lo que se familiarizan, pues pueden acceder al metro y al metrobús con ella. Pero bueno, por lo pronto los boletos magnéticos seguirán usándose. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.